Ayer pasé por tu casa, vi por la cerradura, estaba tu vieja Comiéndose a la peluda ¡Eh, eh! Que no sé si se toca, sí, eh Buenos días, no tenemos ni puñetera idea de cómo se toca Pero lo cierto es que cuando estuvimos allí nos hablaron de esto Bueno, que esto se toma Fernet Se toma Fernet y se debe de estar como, como, ¿no? O sea, aquí lo hacemos con la botella de anís Se llama Guido, o Guido Nos lo regalaron la gente de Belgrano Gracias, amigos, gracias Bueno, ¿a qué venimos hoy, Nuri? A ver, yo tengo que hacer un inciso Cuando estéis viendo este vídeo, uno de los dos será un añito más mayor No digo nada O sea que es mi cumpleaños, amigos Mañana es su cumpleaños ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! Vamos a reynos un poquito Anda, anda, no digas miedo Me hace mayor el Sebas, me hace mayor Sí, hombre, claro, mayor Mira qué chaval Siempre ha sido muy clásica, Nuria, eh Cuando la veis ahora va de modernita Tú, era más clásica que vamos Vídeos para reír A ver si es verdad Si te ríes, pierdes Esto lo hemos sacado del canal UPR Vídeos para reír ¿Cómo es esto? El albañil preparándolo, MEC Y el ayudante No hay novedo del ayudante Cordobes ¿Qué lo? Creo, no ¿Qué lo? ¿Qué? ¡Cagando! ¿Cagando? ¿Qué? ¡Cagando! 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 Eso a nosotros nos pasa a veces en casa, eh Que de repente oímos el gol y digo ¡Mierda! Llame Parece un bebé, tío Es un bebé Hostia, es verdad Hostia, lo hace genial, eh Sí, ya Hay bebés que no suenan tan a bebé Como él O sea que lo hace, tío Ah, se veía bien, ¿no? Dame el chorizo Dame un bife Toma La metí una hostia ¿Podés creer que se me trabó la camioneta? Y me quedó la llave adentro A ver si la puedo agarrar Acá de meter el agujerito Y hacer para arriba Pará Dale, dale Pará Pero pará ¿Qué te crees que es fácil, pará? Pero vos estás boludo, podés ser Los ganchitos sacan para arriba Sí, sí Para vos es fácil Para vos es fácil porque está ahí adentro Quiero que me trates como tu perra ¡Pero! Bajaste de ahí, la pura Me lo he hecho Niña a mi amiga china, preparar mate argentino No sé, china Dice que es un té y tomamos un cuchillo té en Corea también, está bien paciente Y tengo una copa voy a poner como dos cucharas de té para que no está tan amargo ya después voy a poner un poquito de aguas y si está bien porque está saliendo creo que tengo que tomar sin esto y que estás haciendo que que nosotros hicimos mal el mate cuál es de miguel que no ve que venimos rezar pausa que no ve que se escapa nemo culiao después de ahora para buscar al sucio y que todos son corredores estudiantes si el sol está aquí y la luna está aquí qué mierda y en china va el montador de toros a ver es un ternero es un ternero olo 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 hombre eso es complicado eh subirse lo ha conseguido rompí el vídeo amigo rompí el vídeo hombre normal normal pues le digo yo a mis hijos que no se juega al fútbol en casa yo te digo cuando pasen si hijo de puta que cabrón me encanta hola amigos soy mickey mouse hola amigos soy mickey mouse ya hijo por qué no te juntas con el louti el louti carita fachera facherita ¿Cómo te pusiste John Gine para que tu mente imagines con esas caranas de ese coñalcine para que tu mente imagines todo de a poquito toque la música tío tu pito no te creo en el coche es que cordobeses tío que hiciste chinchole que culia no me presto para colorear no ahí te llama tu mamá soy adicto a la coca cola soy capaz de cambiar a mi hermano por una determinada la verdad que estoy todo el día tomando coca cola el chuno voy al baño no les mate no les mate que diga coca mami cuánto compro de picada de pollo 400 pesos si mi amor compra 400 de picada y un kilo de carne de picada de pollo y un kilo de carne de picada de carne no te entendí un carajo mami compro un kilo y un kilo un kilo de carne de pollo de picada de pollo y un kilo de picada de carne un kilo y un kilo diga 9 de 11 cual es su emergencia hola si me robaron el auto cual es su ubicacion exacta estoy en el estacionamiento de ciudad universitaria me puede contar que paso ah dejé el auto afuera y salí de cursar y no esta me dicen que nadie vio nada justo nadie usted esta herido no te digo que me robaron el auto no esta el auto entendes entonces voy a pasarle los datos de la comisaria mas cercana a hacer la denuncia pero que comisaria mando osea mandame un movil aca para que me solucione esto señor por favor no puedo enviar un movil si no hay una emergencia ocurriendo en este instante no esta bien esto yo no estoy bien usted se encuentra bien no esta herido usted lo agredieron para sacarle el auto si para sacarle las llaves esta ahi señor si no no es que no tengo las llaves se la robaron tambien no no que boludo es que hoy es martes osea no 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 y ayer pase por tu casa si y por la cerradura no estaba tu vieja comiendose a la peluda La p*** de tu madre de mentira la verdad si el perrito te golpea la cabeza es porque me mentís si me amas decime sí o no me querés sí soy el amor de tu vida siempre me quisiste no como que no al principio no bueno está bien de fiel tomas me estás mintiendo me fuiste fiel me puedes bien vacuna 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 acá estamos terminando la masa hay que ver esa aplicación donde está me la tortilla la tortilla pero mirad este está igual que yo oído sin un mango reidores lo hemos abierto sí en córdoba de manera distintas parecido 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 pero con un metido con un tenedor con un tenedor eso siganme siganme me ha gustado la piola gato que ha pasado que ha pasado que ha pasado no no ha de tu gato caje tu caja en la piola el gato gato con la piola macho hay gente que vos me ves y pensas no puede más de pelotuda ostia ha roto el cristal ostia todos los cristales para abajo no me jodas no se le cae la botella ah el brick ah el arremangado ah ay madre Verás Es el chavo, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, uno que imita al chavo Hablaron de todo inglés Yo no tengo bocina Yo no tengo bocina, ¿eh? Pues si, los he dejado todos parados Pero que lleva, tío Me ha dado un f*** Muchachos Eso parece Eso me goza ¿144 dónde queda? ¿Qué? ¿Dónde queda el 144? ¿Estás jodiendo? No, bolá, alfer, alfer No, ¿dónde queda el 144? ¿Estás jodido? No, boludo, si nunca jodimos Te conozco de la escuela De la escuela quedamos juntos Íbamos primer grado Para mí así no se hacen los fletes Pero como estamos en Córdoba Emiliano, baja por favor Eso, bájalo Bájalo un poco Emiliano Qué locura, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Se te va a ir a la mierda? Ya verás Emiliano Bájalo y pro... Emiliano Bájalo Insoportable Bueno, ya está, ya está A los cables Bájalo ¿Tú crees? Se te va a ir al agua Se te va a la calle Tiene miedo Esta otra que lo apaña Que lo apaña ¿Dónde está el aparato ya? ¡Traelo! Mira ¡Traelo! Emiliano Emiliano No sabes ¿Dónde llega el alcance? Ya la llenas Emiliano Se va Pero bájalo Es un boludo No, no Ya me puso muy nervioso Y me decía ¿Dónde está el pelotudo? Ahí te va a ir Se le queda en la cabeza No, no, no Cuando vas a estudiar De mañana De mañana Es que se me va a la olla Es que Quítate que le hacía Así surrealista Yo no se me va a ir No se me va a ir No se me va a ir Madre mía, tío Madre mía El ingenio llega, tío De verdad El cerpa de la salada jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Vamooo oos turrooooooo Vamooo ¡Vamooo! Hey! A que late Estoy graband Dale Vamos de la mierda Vamo a la mierda Dale Dale La camara graba en dos cuarenta Se ha subido al... ¿Alice? No Se lo lleva Pero no es un autobús Ay, que se va con el bus Está reloj, Matu, no Yo tengo que decir Yo tengo que decir a un amigo Que un amigo se llevó también el autobús No, Matu, ¿dónde va, amigo? No, Matu Matu, ¿dónde va? No, Matu, no Yo tengo un amigo que se llevó también el autobús Ya llegué, Karen La mujer de Meranio Cambio de color a rojo Rojo, juego una Juego dos Me queda una Bueno, ahora te van a quedar cuatro, cinco Cambio de color a verde Y me queda una Toma Y verde No, Matu No, no Es zurdo Julio, mira, mira el tomate Cómo usa el celular Mira con un mao Lo usa Ay, no, no, me saqué pa' tu mamá, puto ¿Qué he dicho? No entiendo nada ¿Qué es eso? ¿Qué me estás contando? No, no, mira en el mundo ¿Por qué no quieren? ¿Eso de sal? ¿Qué mierda es eso? Ah, para qué Le va a dar pa' probar Qué cabrón Ay, qué cabrón Hasta ahí Chica me hace que 15 dólares ¿Te pasa? ¿Qué le pasó? ¿Ya por qué le tienes que hacer de sal? Creo que se le ha pasado No, 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 no Es que ya qué bueno, tío Es que qué bueno Es que qué bueno Es que es brutal Hay que hacerlo, hay que hacerlo Ahí ¿Ya ves? Ahí Apúntalo, apúntalo Hay que hacerlo Vamos a pasear el hombro de a mí ¿Qué hiciste? Vamos a pasear ¿Qué hiciste? Vamos a pasear ¿Qué hiciste? Es sexy Se ha roto el perro ¿A pasear? ¿Hiciste? ¿A pasear? ¿A pasear? ¿A pasear? ¿Hiciste? 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 Vamos a vacunar acá Ay, me duele la cara, por favor Sí, Maya El brazo bien flojito Voz flojito Joder Mira, pinchale, ya está Tranquilo, porque no va a pasar más Respiras profundo Tranquilo ¿Eso por qué? ¿Estás bien? Se cae, se cae Se cae Fue muy tremendo ¿Y qué, papucho? ¿Quién cayó a vacunarse? No sé Una estrella Yo, corazón desea Ay ¿Pero que tú? Es como yo, con la sangre ¿Qué estás haciendo? Pegó la vacuna no me diga Cuchara ¿Qué cuchata? ¿Qué haces, boludo? La cuchara ¿Cómo lo vas a hacer con una cuchara de comer? Me dijeron una cuchara común, boludo La cuchara del vanil, boludo Y ya está ¿Pero cómo vas a usar una cuchara de comer para las cloacas? Bueno, después les comienza bien Una cuchara Eh, pará, emoción Hostia No traje la tau No traje la tau Es el abuelo, por todo Es ahí, se ha apretado Vamos, varios fernet Chófer Me voy a bajar la próxima, ¿puedes saber? ¿Puedo bajar por adelante? Chófer Chófer ¿Dónde está el chófer? Es él, es él Están quedados, tío Imagínate, tío Está más dura que ella Está más dura que ella A ver, a ver Venga, hombre También hay que decir que el campo parece un campo de cabras, ¿eh? No es jodas Chófer A ver Pues se mueve Que salta el copi Que salta el copi Corta, corta Tucumano es Tucumano Chicos, miren, no me lo van a creer Vino un petao aquí Se resbaló Y cayó de cara el tipo Bueno, se va a cortar Bueno, amigos Si os gusta este tipo de contenido Seguid ahí apoyando ¿Qué le ha pasado? Y suscribiros Qué bueno que me encantan estos videos Que nos vemos en el siguiente video Adiós What's going